Yo nunca me imaginé tener hoy lo que tengo, o sea, yo arranqué de cero, sin nada, y fui de a poquito capitalizándome con Hacienda y alquilando campos. Los dos años que estuve con Luis Pelufo, tuve la posibilidad de comprar animales. Cuando se me vese el contrato con Luis Pelufo, me voy a trabajar a la zona de Trenquelauken con otra gente, otra firma, la cual también me permite comprar Hacienda. Cuando se me vence el contrato en el 2008, arranco con el proyecto del tambo propio. A mí la actividad del tambo me permitió varias cosas, pero fundamentalmente me permitió crecer en cuanto a como persona, poder consolidar mi familia, poder crecer económicamente, poder todo, que mis hijos vayan a estudiar, que pueden salir de vacaciones, todo, todo. Gracias. 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 Gracias.